Bienvenidos alumnos a la cuarta y última unidad del curso de Medio Ambiente y Ecología. Esta vez la unidad se denomina Proyecto de Desarrollo Sostenible, porque quizás ya nos sentimos un poco decepcionados de estar viendo tantos problemas, problemas éticos, problemas ambientales, problemas económicos, y quizás por ahí alguno se está quedando con la sensación de qué sentido tiene todo esto y todo lo que hacemos nos lleva al infierno, nos lleva a todos estos problemas que vemos en los medios todos los días. Muy bien, por eso es que creo que esta unidad les puede interesar bastante, porque se trata justamente de cómo convertir todas esas cosas que hemos aprendido en alternativas, en proyectos de desarrollo sostenibles. Y esos proyectos de desarrollo sostenible tienen un nombre, que son una tendencia que es cada vez más clara, más presente en el Perú. Una forma de hacer economía, una forma de crecer, que tome en cuenta el cuidado por el medio ambiente, la justicia social, el crecimiento económico, y siempre dentro del marco de la biodiversidad nativa. Lo que acabo de decir es la definición de un econegocio. Entonces voy a resumir, ¿qué es lo que distingue a un econegocio de un negocio común y corriente? Un econegocio es un negocio que dentro del marco de la biodiversidad nativa busca una ganancia económica, como cualquier otro negocio, pero de una forma que esa riqueza se distribuya de una forma justa entre todos los actores que están involucrados dentro de esa actividad económica, permitiendo que el recurso ambiental en juego sea sostenible, es decir, el cuidado por el medio ambiente. Y ahora justamente voy a explicar el tema que quizás sea un poquito más difícil de comprender, ¿por qué es importante tener en cuenta la biodiversidad nativa? Y creo que la mejor forma de explicarla es mediante un ejemplo, quizás uno de los ejemplos más extremos que han ocurrido en el siglo XX. ¿Qué ocurrió? Ahora sí, no me gusta poner ejemplos en el extranjero, porque en el Perú siempre encontramos muy buenos ejemplos, pero hubo un caso mucho más extremo en Australia. En Australia, a inicios del siglo XX, llegaron muchos inmigrantes de Inglaterra, había millones y millones de hectáreas de pastizales, entonces algunos se trajeron conejos, ¿no?, para tenerlos en sus granjas, para comérselos de vez en cuando, pero a veces los conejos se escapaban. Y como la ecología ni siquiera era una ciencia en esa época, nadie pensó las consecuencias que eso podía tener. ¿Qué consecuencias se les ocurre a ustedes que se pueden dar cuando se sueltan roedores que se reproducen rapidísimo en un ecosistema en el que no tienen ningún depredador que pueda controlar su crecimiento, su reproducción? Bueno, efectivamente, los conejos se convirtieron en una plaga, una plaga que devoró con millones de hectáreas de pastizales en toda Australia, convirtió a Australia en el desierto enorme que hasta ahora es, y colocó al país al borde de la quiebra. De hecho, creo que hasta el primer ministro tuvo que renunciar a inicios del siglo XX, porque no se sabía cómo lidiar con la crisis. Entonces, el no tener en cuenta el factor nativo dentro del recurso ambiental con el que nosotros queremos recrear una actividad económica, nos puede llevar al colapso. Nos puede llevar, o sea, no estoy exagerando, como ustedes lo pueden ver, nos puede llevar al apocalipsis. Ahora, vamos a tocar ejemplos que se conectan mucho mejor con nuestra realidad, porque en el Perú también encontramos ese tipo de ejemplos, y estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. Entonces, uno de los secretos de esta condición está en los dientes de las vacas, exactamente, los dientes de las vacas, porque los dientes de las vacas se parecen a nuestras muelas, entonces ellas no pueden cortar el pasto, sino lo arrancan, y por eso las vacas que están en la sierra tienden a arrancar el pasto, esto produce erosión del suelo, esto produce huaicos, y además las vacas de la sierra, como están en un suelo muy irregular y en condiciones climáticas que no son las de ellas, se termina produciendo una leche y una carne en cantidades y en calidades que no son competitivas en el mercado internacional. Sin embargo, si lo comparamos con las condiciones que nos ofrecen los auquénidos, para empezar, encontramos que los dientes de las llamas se parecen a nuestros incisivos. Las llamas efectivamente pueden cortar el pasto, siempre dejan un poco de pasto sobre el suelo, evitando así la erosión, permitiendo que se pueda mantener un suelo fértil y estable en la sierra. Las llamas, las alpacas y las vicuñas evidentemente están muchísimo más acostumbradas al tipo de clima y todas las condiciones geográficas que nosotros tenemos en la sierra, y encima, la carne de los auquénidos es mucho más rica en proteínas y mucho más baja en grasas que la de los vacunos. Por lo tanto, si nosotros el día de mañana decidiéramos reemplazar todo nuestro consumo de vacuno por el de auquénidos, muy diferentes serían las condiciones medioambientales y económicas en la sierra del Perú, e incluso nosotros también estaríamos mucho mejor alimentados. Otro ejemplo interesante puede dar con el eucalipto, el árbol quizás más presente en la sierra del Perú. Desde que llegaron los españoles, una cosa que les sorprendió mucho hace 500 años era que no había árboles en la sierra. Bueno, y hasta ahora hay pero muy pocos, ¿no? Y lo que más encontramos es justamente el eucalipto porque es un árbol que crece rapidísimo y por lo tanto provee madera rápido a los campesinos de la sierra. El problema es que primero que es una madera de muy mala calidad y segundo que el eucalipto segrega una hormona que inhibe el crecimiento de otras especies. A esta condición se le llama alelopatía y por lo tanto no encontramos la variedad de árboles nativos alrededor de cultivos de eucalipto que encontramos sobre todo en suelos más altos, ¿no? Por ejemplo, encontramos bosques de quenuales sobre todo en La Puna donde los agricultores no se han dedicado tanto a reemplazar los árboles nativos por el eucalipto. Entonces, estos son algunos ejemplos con respecto a los alimentos, con respecto al uso forestal, pero el ecosistema en sí mismo también puede ser visto como un atractivo turístico y por lo tanto un recurso que se convierta en capital. Y a partir de esto surge una propuesta bien interesante que es la de las áreas de conservación privada. Entonces, el Estado no tiene por qué tener el monopolio de las áreas de conservación nacionales como el Pacaya Samiria, como la Reserva de Paracas que vimos en la unidad anterior. Hay pequeños ecosistemas que pueden ser manejados a veces por una sola familia, ya sea con el objetivo de desarrollar el ecoturismo o cualquier otra actividad que sea sostenible y que cumpla con los criterios que vimos al inicio de los que cumple un econegocio. Entonces, en esta unidad vamos a ver algunas de las herramientas que nos van a ayudar a identificar un econegocio, a plantear un econegocio, a analizar la rentabilidad que puede tener un econegocio y lo más importante, lo que lo hace un econegocio, de qué forma nos va a permitir proteger el medio ambiente, crear una sociedad más justa y un mejor país para vivir. Entonces, ahora con todos los conocimientos que ustedes tienen, estoy seguro que van a poder explorar los recursos que hay en el Perú y al final del curso van a tener muchas ganas de plantear econegocios que construyan un país mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.